Ya está dentro del barrio de Gobernador. Capturado alcalde de Amagá, acusado de los delitos, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. Tres personas muertas y otras cuatro más capturadas deja un operativo de la policía contra el anillo de seguridad que custodia alias Chiquitomalo, cabecilla del clan Úsuga. Preocupación por desaparición del líder indígena en el Bajo Cauca. Desde hace 20 días no se sabe nada de su paradero. Asamblea de profesores se sumó a paro en la Universidad de Antioquia. Con graves heridas en su rostro terminó una mujer que fue atacada por un perro de raza pitbull en una de las avenidas del sur de Medellín. Gobernador de Antioquia visitó los municipios de El Bagre, Marinos de Inlaceja con el fin de verificar el estado de las obras que la gobernación desarrolla en estos municipios. Gobernador de Antioquia visitará varias poblaciones del surovese antioqueño en la instalación de las mesas del Parque Educativo. Finalizará con el lanzamiento de la moneda conmemorativa de la Madre Laura. En Arbolete se inició la instalación de los alumbrados navideños. Este municipio fue favorecido con el concurso Encendamos la Alegría de la Navidad de EPM. Integrantes de la banda de Payuco del municipio de La Ceja que fueron estafados por una suma cercana a los 80 millones de pesos viajarán a Argentina gracias a la solidaridad del pueblo cejeño. 5.000 monedas con el rostro de la Madre Laura llegarán al municipio de Jericó, las cuales luego del lanzamiento que hará el Banco de la República podrán ser adquiridas por los habitantes y turistas que quieran tenerla. Luego de varias reuniones las directivas de Benedán llegaron a un acuerdo con los miembros del sindicato sobre la estabilidad laboral. El depredador volvió a atacar. Otros tres puntos para el verde que es más líder que nunca. En la reclasificación no pierde de vista al Medellín. Medellín ya se prepara para la Copa Libertadores Femenina. Por primera vez se jugará por fuera de territorio brasileño. El próximo miércoles rodará el balón. Comenzó la concentración de la selección Colombia de patinaje de carreras en Guarne. El mundial de China Taipei los espera. La tricolor quiere más medallas. Y al cierre. En una plataforma digital más de 6.000 canciones de 1.500 artistas de Medellín suenan gratuitamente. Aunque no quieras hacerlo. Y la agrupación El Dueto cumple 15 años de hacer homenaje a la música latinoamericana. Y a esa ropa, suave gota a gota, voy a emborrachar.